qué tal amigos cómo estamos bienvenidos a otro vídeo más mi nombre es mele soy mk eye of tiger y el día de hoy vamos a platicar gente sobre la gran estafa de de las ovos o la verdad detrás de las ovos 2 la verdad cuando yo vi lo estamos viendo de fondo es un gameplay de lo que es el trailer de las ovos 2 y la verdad yo cuando lo vi quede impresionado yo para empezar ya con la experiencia gráfica que tengo en las plataformas en donde normalmente juego me parecía increíble que una playstation 4 pudiera mover esta calidad gráfica y la verdad tenía mis serias dudas de que ese juego estuviese corriendo en una playstation 4 y pues bueno lo mismo fue para todas las personas que y empresas el publisher que tuvieron la oportunidad de ver esto allá en la e3 y toda una cuestión de tiempo para que se desatara esta bomba lo que podemos ver en pantalla pues es el teaser o el trailer de cómo se desarrolla la historia de él y que ya sí que es lesbiana eso ya lo sabíamos de que si besa a la vieja o sea ese tipo de cosas quedan totalmente atrás el juego la verdad yo cuando lo vi dije guau en mi vida he visto un juego tan bueno tan fluido tan 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 impresionante y yo tenía simplemente la duda de que de que el juego corriera realmente en una playstation 4 no realmente no corre en una playstation 4 está corriendo en una pc pero aquí viene lo delicado después de la e3 o la presentación del teaser varias compañías fueron invitadas con desarrolladores para ver un gameplay o un demo del juego y vandal fue la que sacó todo esto y muchos lo sacaron a la luz pero trataron de censurar lo donde se dieron cuenta de que el demo que estaban jugando era exactamente igual al trailer que se presentaba en la e3 por lo cual hizo sospechar a muchos y se dieron cuenta que las personas que estaban entre comillas jugando el demo solamente estaban fingiendo que lo jugaban ya que las reacciones y los movimientos eran idénticos a el demo es decir estaban corriendo el mismo vídeo del demo que no era ni siquiera un gameplay era un vídeo del juego o una secuencia fmb o una secuencia de vídeo del juego lo que estamos viendo en pantalla no es el juego es una secuencia de vídeo y es lo que presentaron como demo y pusieron gente a una persona a jugar disque para que vieran que era un demo y la verdad no era no era un demo era simplemente una secuencia de vídeo muchas de las empresas se dieron cuenta entre ellas vandal que ha defendido mucha playstation y lo saca lo hace pública junto con muchas otras personas personalidades que tuvieron la oportunidad de jugarlo inclusive ponían mucho en las redes de playstation que era un fake de todo esto ante tal noticia o ante tal situación sony sale a dar la cara los desarrolladores salen a dar la cara y lo que y lo que declaran es impresionante gente y que es una lástima porque yo no soy un fanboy de xbox o sea yo creo que el fanboyismo es para gente que es nomás tiene una puta consola y no puede comprarse otra yo tengo todas a mí me da gusto que salgan juegos para otras consolas porque los voy a poder jugar todos si yo no tengo que pelearme si playstation es bueno si xbox es bueno lo que sea si me explico yo si sale de la subos los juegos y sale este horizon 0 down los juegos y sale god of war los juegos y sale lo que sea lo juego no me estoy peleando a ver con cuál es bueno por lo que estamos viendo a continuación que fue el gameplay que a mí me dejó boquiabierto sale a declarar sony que efectivamente era una secuencia pregrabada con fines de mostrar el juego es decir que lo que estamos viendo aquí no es el juego corriendo es una secuencia de vídeo que ellos hicieron para promocionar el juego y como no les quedó otra más que callarse la boca más que tener que salir a decir la verdad porque muchos se dieron cuenta pues nos deja a nosotros con un sabor agridulce porque lo que estamos viendo de hecho yo puedo ver el gameplay aquí y la verdad a mí me impresionaba la calidad de las hojas vean las hojas cómo se ven se ven texturizada se ven con brillo propio es un detalle en la iluminación y créanme gente yo tengo una tarjeta acabo de adquirir una tarjeta 10 60 de 6 gigas y corro todos los juegos en ultra y de verdad que tener este detalle de juego es es digno de una computadora de esas características y más allá entonces por si yo tenía la duda de que este juego corriera en una computa en una playstation yo dije esta madre la están corriendo con una 10 80 ti no no creo que esta madre corra en una playstation 4 en 4k o 1080 porque la verdad las características técnicas son impresionantes vean vean las texturas de las hojas vean los movimientos o sea para que haya tanta partícula en la pantalla y tanto detalle se necesita manejar un poder gráfico o un gpu bastante bastante tocho como dirían los españoles o bastante cabrón como diríamos los los latinos para para que esto pueda suceder y no sólo eso o sea la los cuadros por segundo que estamos viendo aquí son impresionantes no vemos que exista un la que no vemos que exista un retroceso la 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 secuencia con la cual él y se mueve es impresionante incluso hay un vídeo hay un vídeo que muestra a hacer que si no lo conocen yo creo que ya lo deben de conocer en donde muy bueno lo muestra pero se dieron cuenta muchas personas así hay un momento en que él y está debajo de un carro y ella apunta a la persona que va a bajar y al momento de apuntar el y este amartilla la la pistola jalando el gatillo hacia atrás con el pulgar si me explico entonces eso no se ve que haya ninguna acción en ningún videojuego sucede eso antes de disparar con qué botón decía o sea amartillas el arma eso y entre muchos otros detalles en donde se ve que los enemigos tienen oportunidad de pegarle a él y y cuando la cámara voltea hacia la acción los enemigos se quedan totalmente pausados hasta que la acción regresa vean ahorita van a ver esto por ejemplo miren está aquí aquí le puede pegar vean ahí le puede pegar no le pegan porque pues porque es un es una secuencia de vídeo y curiosamente le pega hasta que él y ya o la cámara regresa al punto en donde quieren ver obviamente esas marcas ahí de sangre de todo ese tipo de cosas pues los programadores se lo pusieron a encima de la cinemática y pues vean esta fluidez vean 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 como no se traba nada al brincar al agacharse al en fin para mí era algo impresionante ver esto y vamos a llegar al punto en donde van a ver lo que les digo ahorita vean nada más el pasto desde ahí yo creo que nos damos cuenta de mucho y pues bueno son y sale a decir que esto es un total que es un vídeo que no es como tal el juego corriendo y eso deja mucho que desear y la verdad pone en serios aprietos a los desarrolladores de este juego vean aquí como toma la pistola vean 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 sigan esto vean toma la pistola con la mano ahorita ahorita esperan fíjense la pistola vean que tiene el gatillo el martillo vean vean como martilla con el pulgar vean 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 observen eso observen eso es un vídeo eso es un vídeo no puede ser del juego real entonces como podemos ver la situación y pues bueno sale sale sony a dar la cara y sale los desarrolladores a decir que efectivamente es una secuencia de vídeo por lo cual deja muy mal parada a la desarrolladora sabemos que el juego va a ser grandioso así lo fue la primera parte pero ya desde aquí ya comienzan a engañar que es lo que da a entender esto gente yo estoy seguro que este juego no va a salir para la playstation 4 no se dio fecha no va a salir ni para la playstation 4 pro estoy seguro que esto va a ser para un playstation 5 o lo que tengan planeado por eso por eso hicieron esta secuencia de vídeo y por eso no hay un desarrollo del videojuego como tal pero bueno me gustaría saber cuál es tu opinión y si es que llega a salir este juego para la actual generación de consolas pues va a salir algún port donde van a decir a bueno mira está para la playstation 5 y también está para la playstation 4 pro no con esta calidad gráfica sino con con un downgrade necesario el juego es muy rápido bueno pues cómo no va a ser rápido si es una secuencia de vídeo entonces pues bueno desilusión total con este con este videojuego la verdad yo tenía mucho hype yo lo vi me pareció increíble y pues bueno ni hablar así son las cosas ya conocemos cómo se maneja son y entonces pues lo que yo creo es que este juego no va a salir para esta generación vas a va a ser lo que venda la siguiente generación de consolas para son y porque son y está en un serio aprieto en frente de la xbox one x así es que tienen que hacer algo y yo creo que esto podría ser lo que lo que le dé ya por fin vida y sentido a una nueva consola de son y esto pues la verdad para todas las más de 80 millones de consolas o por ahí así vendidas pues no les va a ser muchísima gracia eso es una opinión personal es lo que yo creo pero tampoco nos hace mucha gracia que son y nos engañe y nos presente un vídeo como como si fuese este vaya un como si estuvieses jugando el videojuego y no es así es como si yo armó una película bien chingón y digo que es un videojuego nada más por el simple hecho de vender ya lo ya no es la primera vez que son y lo hace entonces pues no sé me gustaría saber tu opinión tú qué es lo que piensas al respecto y pues qué opinas de esto que hizo nauti dog y de esto que hizo son y playstation en esta presentación la cual para mí fue un fiasco pero de eso ya hablaremos en otro vídeo así es que me gustaría ver tus comentarios déjalos aquí por favor dime qué es lo que opinas si te gusta el vídeo pues compártelo o este o si tienes alguna otra referencia que hacer o algo que más sepas pues déjalo en la caja de comentarios yo por lo pronto me voy a despedir yo tenía una fuerte expectación de este juego la verdad yo tenía un hype increíble pero bueno mi hablar así es esto de las gelatinas unas cuajan y otras no y son y se pasó de verga una vez más con este videito que nosotros pensamos que era juego ya decía yo es que no se ve la transición de cuando es juego y cuando es gameplay pues no porque todo es un vídeo hay en fin una más de los videojuegos así es que gente like y favoritos por favor déjenme sus comentarios díganme qué piensan al respecto y pues bueno de cómo sea se va a dar este videojuego vamos a ver qué es lo que sucede más adelante yo me despido así es que nos vemos en el siguiente vídeo gente pórtense bien cuídense mucho nos vemos adiós y vámonos con estas dos chicas adiós bye bye vámonos gente cuídense bye bye muchísimas gracias por ver este vídeo ha sido posible gracias a los patrocinadores de youtube a los suscriptores de twitch tv y a los patreons que de manera anticipada pueden ver estos vídeos antes que nadie no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificación para cuando haya un vídeo nuevo aún no me sigues en mis redes sociales que esperas pinche camper